Jeje, 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 jeje En el alto cielo un arcángel pensó Mejor reinar el infierno que servir a quien lo alto oí El arcángel se reveló, se reveló Y al infierno se marchó Y el arcángel se reveló, se reveló Y al infierno gobernó Y al infierno un diablo pensó Mejor reinar en la tierra que servir aquí abajo Y el diablo se reveló, se reveló Y a la tierra se marchó Y el diablo se reveló, se reveló Ya la tierra gobernó Jeje, 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 jeje Hey, hey ¡Gracias! ¡Gracias! Y en la tierra un hombre pensó Mejor reinar en mí mismo que ser un súbdito Y el hombre se reveló, se reveló Y así mismo se marchó Y el hombre se reveló, se reveló Y así mismo se reveló Y así se gobernó Este es el paraíso perdido Este es el paraíso perdido Este es el paraíso perdido Este es el paraíso ganado Este es el paraíso ganado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!